y el peño, por que no juega el peño Hearthstone? por que no se une el club? dijo que no le gusta mucho el juego? mucha estrategia para ver cual es de acción ahhh vaya vaya supongo que es el mismo maso el mismo maso? si? osea ahora se escucha si esta violando antes o no el mismo mismo maso no? debe ser que me mandaste todo no? si? si es el mismo, el te crafteo este todo ya tenia todo no me dijiste lo tenia menos el Harrelson no el Harrelson no estoy usando a ahi Zera parece o a Silvana, una nato gelea me va a robar gelea me va a robar gelea me va a robar heee eee jajaja da place jajajaja jajajaja Yo sé que no tiene silencios No le temo a la muerte Yo tampoco tengo silencios Oh si Oh si tengo Oh si ¿Tienes el artefacto? Yo ya me la tengo en la mano Best mirror match ever Pero aquí te voy a hacer una jugada Que vaya a flipar ¿Voy a flipar en colores? Colores, absolutamente No, a ver, espérate Es una sacerdotisa Ocean Eye Y un círculo Eso es horrible Ríndete al vacío Para moneda Y el de uno ¿Sabéis por qué sabía que iba a hacer esa jugada? ¿Por qué? Porque yo igual le iba a hacer los rubros Jajaja Jajaja Esto es mi rubro Están de la hostia Están de la hostia Están de la hostia Jajaja ¿Y qué onda? Tengo dos Ocean Eye? Chicos, si mataste en mi lugar Jajaja 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 Justo la partida El problema es que yo voy a perder y tú voy a caer con un Ocean Eye Bueno Oh no Hostia, no se que está ganando este señor Oh, mira que bonito A ver, a ver, a ver, como lo hago Pa, 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 pa Vamos a tener que recurrir al viejo sacrificio Vamos a tener que recurrir al viejo sacrificio Deja que el dolor sea parte de mi Ves, mi rolmacher Jajaja Jajaja Pero hay una variación, porque tú tenías a Javis o no? Si Pero no sirve de nada No Gracias Hay que robar, hay que robar Jajaja Jajaja Ah, vaya, 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 vaya En este momento debería tener una Justicar, we ¿Dónde está mi Justicar? Oh, la Justicar me dio la joder Si, we, te empezaré a pegar de a 4 Déjame cambiar tu forma de pensar Vaya, vaya El problema es que ya me quedan a Ocean Eye, pues si el señor de la muerte me jugó uno Oye, Fernando ¿Dónde vas a dejar a Humberto? Los voy a dejar a Coleto acá abajo Casi me equivoco, we Cien Cien Puta, es verdad que esa agua se pegando Cien Jajaja 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 Vaya, 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 vaya Bienvenido al gran torneo, campeón No me acuerdo que me craftee el campeón del Nexo Salad Me gustaba que ayer la pena me la craftee y ahora ni lo ocupo Ha sido el peor crafteo de mi vida ¿Dónde está mi Justicar? ¿Y dónde está mi mono? Yo quiero mi mono No Jajaja Que raro que la dieta we Me lo hiciste, me lo hiciste Pero te queimo al señor de la muerte, we Ya no tenia paz Se te acabaron ya ¿Hay algún herido? Déjame cambiar tu forma de pensar. Déjame cambiar tu forma de pensar. ¿Por qué cambió el Harrison por Sylvana? Ah, no. Lo cambié por... Por... Por no. Oh, no, la vendí ahí. La vendí, la vendí, la vendí. Ah, no, no, no la vendí. Maricón. Debería estar en un museo. Debería estar en un museo. Ah, pero la verdad que no tenés silencio porque pude haber jugado a jugar esa wea. Esa misma wea le iba a jugar. Ya juega el mono wea. No me sale. Si me acordé recién ni que robé careta y cuando me hiciste la cuestión de la mano llena dije... Uy, si hubiese perdido esa. Ah, tenía el sepultor en la mano. Es obvio, Diego. Ya lo sé, power. Ah, verdad que este mazo lleva una. Y yo lo ocupé al tuntún, al tuntún. Ahí está la wea. Te voy a te doy el tiro. El chiste con el que el homonista terminó el festival fue horrible, ¿no? No sé, no estoy viviendo esa ordinariedad. El festival es muy popular para mí. ¿Lo diste dio o no? No. ¿El agendario te solero morir o? Mira, te voy a nombrar una que otra nomás. Yaraxsus, Taurisan, Alakir. Alakir. Yo partiría con un sublento Taurisan. Lo tengo... Gracias, eh, lo... Lo que me da miedo aquí es la... ...bombal. Así que vamos a quitarlo. ¡Maricón! Sí, no, no, ustedes me dieron. No, no, el público lo dio. De verdad, muchas gracias a todos. Fernando se escucha a todos, wea-chan. Está muy genial. Ahí sigue, sigue. Casi no me quedan cartas. Oye, ¿y tu Justicar? Oye, yo he robado casi todo mi mazo ya. Me quedan siete cartas en el mazo, bueno, y una de esas en el mapa... ...las dos Justicar, porque hay dos en el mazo. Pobre 10, pobre 10... A ver, ya no tengo hechizo para hacer sinergia ahí con este, así que voy a tener que sacrificar... ...1, 5, 5, 10. A ver, tú. Oh... ¡Ah! ¡Dala, 7-1! ¡Qué paja! Yo me metí una 3-2, wea. Pero qué buena legendaria, papá, wea. Como este labio tiene bomba de luz. ¿Tú también tenia el mono por ahí? O sea, no. Ahí está la web. Ahí está, ahí está, ahí está. Me decís, me robai una carta al tiro. Si te sale, a mí me salió el tiro. ¡Y desgraciado! Oaaa! Por la luz. Ve, vi el cabezón de viñaja del mar. ¡Woo! Con un grande, ¿es esto? Como un grande. Exactamente, ¿no? Como un gran estúpido. o no tal vez voy a pegar al tito no me digas no 10 y 16 de año si tenéis razón pero a ver que no me va acá hasta que tengo en la mano tengo otra trituradora de Snell a Volvar y hola no se que hace a la Kyr Emperazor, buena a la Kyr de araxus jajajaja tus autoridades chilenas introductaron un cargamento de éxtasis en forma de minions jajaja ah, GG World's Latter uno uno ah, quiere el desempate es una especie de tempo, freeze, reno me toco la peor mano de todas las legendarias de tiro pero tienes reno o no? si, pero todas las legendarias por la mano porque son todas pesadas y esa wea, la wea que es secreto ALERTA ROJA! no, es mid 26 jaja jaja aaaah, mi garganta me da la garganta bueno, puedo jugarlo en otro turno, yo, bueno al tututututututututututututu Diego, al lado, Dio eh, pam 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 Diego eres un chulón Ay, ¿qué es eso eso? ¿Qué tal cómo me llevo? Me salió de un portal inestable, güey Odio esa carta, güey, aún están mal acá Ay, me gusta caleta, a mí me gusta caleta esta carta Es como que te baja algo, güey Ay, me gusta la cara Y se hace en toda la cara Y se hace en toda la boca Sazinga 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 Como... Como el amigo... Como el amigo Gilda Homero Sazinga Disco Stu, no le gusta esto Dragon Disco Stu, güey Pero Disco Stu quiere bailar o no quiere bailar Disco Stu quiere bailar Pangead Pangead Ah, vaya, 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 vaya Mira mi hoy 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 convertida en una... Pobre gato, están desvresos Ah, vaya, vaya Ya, ve, voladú Agor, agor, eh Esa? De amor? Esa de aquí me va a servir después Le confío en el corazón de las cartas, Mauro ¿Qué fue eso? Fueron como unos tambores Fue la música ¿Por qué viene música? Ah, tampoco esto es burlos legendarios Ah, el mismo, vean Fernando, ¿se escucha toda tu música? Ven y bajale ¿En serio? Si Qué pena, conche tu madre, ahí sí Sí, ahí sí Sabía que la tenía y sabía que la habías sacado de tu jugador de donde dijiste me hacer ver después Entonces, ¿pueden escuchar mi música? Es música buena, Pobre Cállate, 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 perra Le voy a poner la mejor canción de todo el mundo ese mundial Nooo, no es la silencio, weón Necesito sacar muchas bolas de fuego Hey, Antonida Peño, weón, para la weá Es que la luz guíe tu fe Espera Nooo Tata, tata, tata Son... Son música de batalla, loco, mira, mira esta Peño está muy volado, weón Y no tiene con quien descargar si no está el chito ahí, weón Tú te pones en la puerta que baja ahí Eso era para comprobar si era contra el chito o no más ¿Ahora lo escucháis? Sí, lamentablemente Y ahí mueres Enjalándome, enjalándome, enjalándome Ahí ya vuelo Sí, tengo que aprovechar ese dañito ahí Ja Necesitas mi asistencia Nada nada, nada bueno, así no sacaste tu arma y yo gané dos preciosos bolas de fuego vamos, son dos, cuatro, cinco, seis, nueve no me mata no me riesco mucho me llamo a mútear no, ya ya ya, ya 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 ya, no, ya ya fui múteado no, ya fui múteado algún día seré como tú ¿qué pasa? menos un mal que te desmútea no, voy a dejarlo múteado no, si ya saco la música No, no me importa Ya, lo voy a desmutear wey El puto amo el Diego por eso, no? Diego, ¿por qué te vienes acá conmigo? Porque esta la música entera fuerte bolino No voy a desmutear, no voy a desmutear Ocho ¿Molesta? No Yo no escucho nada, no escucho nada Bueno ¿Ahí escucharon algo? No No ¿Ahí tampoco? No Loco, cuando se escuche algo te voy a gritar algo Ahí escuché algo Jajaja A ver que la música no viste, no, no se escuche La prendí, la prendí Yo he ido a mi reno weon, si no esta wea se va del carajo Alcajarito ¿Qué? A ver, a ver como hago esto Aaaaah Tengo un intendente, ¿no? A la orden A las armas Si, weon la puta madre Su culesto intendente recién salido de deck Ojalá Por eso digo esta navajada, que va perdiendo, ¿no? Tendí un fogonazo y me, me, me ganaste Direct time, eh, no, no me va a perder ¿Dónde esta? ¿Dónde esta? ¿Se salió? No, no me salió weon, perdí Jaja, va a ver Que la resta esta cuestión iba al top deck Aunque igual en el mazo me queda Dr. Boom parece Uno, uno, me quedan tres Ah, mierda, eso se llama bombazo en toda la cara Es esa wea y tenía dos que me mata Eh, he ganado uno He ganado uno